¿Qué es la prioridad de Dios? Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones como yo sé que tú deseas hacerlo. Sabemos que hay veces que nuestro corazón se puede endurecer o que nos podemos volver insensibles a tu verdad. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros. Y que hasta aquí hemos llegado hoy podamos, al salir, dar testimonio, Señor, de que tu palabra fue oída a través de la exposición de la Escritura. Te pido que me uses con gracia para bendición de los hermanos y también para gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que también si entre nosotros hubiera alguien que todavía no ha recibido la salvación eterna en Jesucristo, que hoy, Padre, a través de esta palabra, tu Espíritu convenza y atraiga al arrepentimiento. En el nombre de Jesús estamos en tus manos y confiamos que tú habrás de revelarnos la verdad una vez más y de hablar por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de lo primero es lo primero, ese es el tema que quizás de forma global va a tener lo que estaremos compartiendo durante este mes. Sin embargo, el tema principal para esta enseñanza es el que ustedes ven ahí en la pantalla. Dios nos pide lo primero. Cuando pensamos en lo primero es lo primero, estamos hablando de prioridades. Estamos hablando de que al inicio del año se nos presenta una oportunidad especial para que nosotros sentemos la pauta a la luz de lo que entendemos que es la voluntad de Dios para nosotros, de que es no lo más importante, sino lo esencial para nuestra vida. Así que cuando establecemos lo primero, estamos hablando de un fundamento. Cuando hablamos de lo primero, estamos hablando de qué? De lo más importante. Cuando hablamos de lo primero, estamos hablando de lo que no podemos postergar. Es de aquello que si nosotros lo renegamos o lo procrastinamos, como dicen por ahí, habrán de ocurrir ciertas cosas que no van a servirnos a favor en un aspecto u otro. Y es por eso que entonces cuando nosotros miramos lo que quiero compartirles y lo que voy a exponerles, hace sentido que comencemos hablando del Dios que nos pide lo primero. Porque cuando pensamos en lo primero, tenemos que pensar en quién? En Dios. Lo primero es Dios. Pues la Escritura bien nos señala que en el principio, ¿quién era? Dios. Las primeras palabras de la Biblia nos recuerdan que esto no se trata de nosotros, sino que se trata de quién? De Dios. Porque en el principio tú y yo no estábamos. En el principio tú y yo todavía no existíamos. En el principio lo que había era de sol, no había nada. Pero en el principio, ¿quién estaba? Dios. ¿Por qué? Porque él es lo más importante. Él es la pieza clave. Él es el punto de origen. Y al nosotros darle un vistazo a la Escritura, será bastante fácil que nosotros podamos notar cómo este principio de lo primero está desplegado a lo largo de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo vemos ahí desplegado de forma magistral. Dios, cuando miramos la Escritura, buscando ver este principio revelado, se presenta a sí mismo como aquel que espera y merece recibir lo primero. O dicho en otras palabras, más alineadas al lenguaje bíblico, aquel que espera de nosotros las primicias. Y usted va a pensar, ahí viene el pastor otra vez, como estamos empezando el año, va a empezar a hablar del diezmo y de las ofendas. Vamos a hablar de eso, pero no es lo que hoy voy a compartirles. Pues eso no es lo único, ni lo que necesariamente revela que todo mi corazón está volcado a Dios, reconociéndole como lo primero, aunque es un aspecto muy importante. Al reflexionar en este asunto, yo mientras me preparaba y analizaba y oraba por esto, yo me preguntaba, ¿por qué Dios nos pide lo primero? ¿Por qué? Trata de preguntarte a ti mismo en esta tarde, ¿por qué Dios nos pide lo primero? ¿Cuál será la razón que Él tiene detrás de este pedido que vemos en la Escritura, que constantemente Él le ha hecho a su pueblo? Si tú te has preguntado eso, como yo me lo pregunto, pues yo te invito a que los próximos domingos no te pierdas ninguno de los servicios. Pues precisamente eso es lo que vamos a estar haciendo, tratando de responder a esas preguntas. Así que al mirar de forma general, al menos yo me doy cuenta y puedo descubrir algo que les compartiré durante estas próximas semanas. Y es que lo primero tiene que ver, escúchame bien, con aquello que Dios nos pide que le entreguemos. Con aquello que Dios pide que le entreguemos, en otras palabras, aquello que Él pide que le ofrezcamos. ¿Por qué? Porque como vemos ahí, y eso es algo que deseo que se quede plasmado, vamos al próximo slide, que se quede plasmado en nuestras mentes en esta tarde, de Dios algunas veces ha pedido lo primero. No, Dios siempre. Dios siempre pide lo primero. Y basta con nosotros darle una miradita a la Escritura, nos vamos a dar cuenta. Eso es lo que pretendo hacer en esta hora. Y en primer lugar, vemos que Dios siempre ha pedido lo primero. Y lo vemos revelado, por ejemplo, en Éxodo. Vaya conmigo a su Biblia si tiene Biblia, si no, ahí lo vamos a tener. En Éxodo 13, busque conmigo, del 1 al 3, nos vamos a dar cuenta. Dios siempre le ha pedido lo primero a su pueblo. En primer lugar, Él siempre ha pedido o pidió, en ese momento, el primer nacido de la matriz. Tanto de la matriz de una mujer como también de los animales. También Dios, número 2, y eso lo vamos a ver más adelante, ha pedido el primer fruto de la tierra. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo Dios también ha pedido y pide lo mejor de todo lo que produce su pueblo y de lo que su pueblo tiene. Y esas tres cosas son las que quiero compartir con ustedes hoy. El capítulo 13 de Éxodo, si lo tienen, lee de la siguiente manera, lo tenemos ahí. Dice, escuche bien para que estemos en contexto. En este momento, el pueblo ya faraón había, para los efectos, liberado al pueblo en palabras. Todavía no habían cruzado el mar rojo. Pero ya había ocurrido la última plaga de los primogénitos. Y también la Pascua, en la cual los primogénitos del pueblo de Israel habían sido rescatados por la instrucción que Dios le había dado a Moisés, en donde tenían que degollar un cordero y pasarle la sangre de ese cordero a los dinteres de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara a las casas del pueblo de Israel. Y entonces, ya cuando el faraón había dado la palabra de que, lárguense de aquí, ya, ustedes nos causan demasiados problemas, ya con esto no quiero, váyanse de aquí. Hasta la misma nación y el pueblo de Egipto estaba deseando que los judíos en este momento salieran. Y cuando eso ocurrió, desde ese momento ya Moisés le empezó a dar instrucciones de parte de Dios al pueblo, de cuáles eran las cosas que debían empezar a hacer a partir de ese momento en relación a ellos y a Dios. Y en el capítulo 13, versos del 1 al 3, mira lo que aquí dice, dice Entonces el Señor le habló a Moisés y le dijo Consábrame, o en otras palabras, dedícame, todo primogénito. ¿Y qué es el primogénito? Ahí lo vamos a ver. El primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, porque, y ahí subray eso, me pertenece. Y aquí el primer principio que en el afran que vemos que la palabra nos revela es que el Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios al cual tú y yo servimos, porque el Dios de Israel, el Dios que liberó al pueblo de Egipto, es el mismo que nosotros adoramos, amén. Ese es el Dios que se reveló en Jesucristo. Establece de forma categórica que lo primero le pertenece a quién? A Él. Y Él nos manda a que nosotros le dediquemos lo primero y cuando la Escritura habla de lo primero, veremos más adelante que también hace referencia a lo mejor. Se espera que su pueblo le ofrezca lo que le pertenece. Lo primero. Verso 13 dice, Y Moisés dijo al pueblo, Acuérdense de este día, porque ese fue el día en el que formalmente Faraón dijo, váyanse, son libres. Acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Y usted se preguntará, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito detrás de este pedido de Dios al pueblo de Israel en este momento en particular? El verso 2 y el verso 3 nos lo presentan. Dios le estaba pidiendo lo primero a el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no se olvidara de que la vida de los primogénitos de Israel había sido perdonada por el Dios al cual ellos le servían. ¿Me siguen con lo que les estoy tratando de comunicar? Fíjense cómo ese llamado, ese mandato, en el que Dios le dice al pueblo a través de Moisés, lo primero de animal o toda criatura que abra matriz, lo primero me pertenece a mí. Tenía como fin el hecho de que el pueblo no se olvidara de qué? De la misericordia que Dios tuvo con ellos. El pueblo no se olvidara de que después de 430 años de esclavitud en Egipto y después del clamor, del gemido de un pueblo por años, Señor rescata, nos manda a alguien que nos rescate. Luego de todas las plagas y de toda gran dificultad, finalmente Dios había intervenido para liberar y quebrantar el corazón de Faraón y del pueblo de Egipto para que ellos finalmente liberaran al pueblo de Israel para que fuera al desierto y le adorara a Dios. Amén. Fíjense qué interesante. La liberación, si usted lee el libro de Éxodo, todo pedido de parte de Moisés, deja liberar Faraón al pueblo porque el pueblo necesita ir al desierto a adorar a Dios. La liberación tenía como fin en que el pueblo pudiera ser libre del yugo de la esclavitud para adorarle. Y esa ilustración de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto es una prefiguración, por así decirlo, de cómo nosotros los creyentes hemos sido a través de la fe y del sacrificio de Cristo liberados de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud, del reino de las tinieblas y de la maldición de la muerte. Ese era nuestro Egipto. Y de ahí, si tú eres un creyente, el Señor nos ha liberado a través de su perdón, de su misericordia y de su sacrificio. Entonces, en esas instancias vemos que el propósito detrás de este gran pedido era que el pueblo, no sé qué, no se olvidara. No se olvidara de la misericordia que Dios les había mostrado a ellos. Vamos al capítulo 13, ahí mismo, versos 11 y 13, donde vemos que se amplía un poco este concepto. Verso 11 dice, y cuando el Señor, otra instrucción más, te lleve a la tierra del cananeo, le está diciendo, cuando finalmente ustedes lleguen a la tierra prometida, como te juró a ti y a tus padres que te la daría, tú vas a dedicar, verso 12, al Señor, todo primer nacido de la matriz, todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos le pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo vas a redimir con un cordero, pero si no los redimes, quebrará su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos los redimirás. Y cuando habla de redimir, significa de que tú vas a traer una ofrenda sustituta. Obviamente, aquí no está Dios pidiendo que degoyen a sus hijos primogénitos y los entreguen como ofrenda, no. Lo que está precisamente diciendo, busca un cordero que sustituya la mejor ofrenda que tú puedas dar para rescatar, en este caso, al primogénito. Rescatarlo y redimirlo. Igualmente, cuando menciona el ganado y cuando menciona todo lo que menciona aquí, solamente para puntualizar una gran realidad. Dios siempre pide y le ha pedido a su pueblo lo primero. ¿Para qué? Para que no se olvide de cuán grande ha sido su misericordia. Para que no se olvide que es Él el punto de origen. Para que no se olviden de que Él es la fuente. Para que no se olviden que Él es el que necesita ser exaltado. Número dos, ¿dónde más vemos este principio en el cual Dios pide lo primero? Lo vemos en Éxodo 23. Búsquelo en su Biblia. Donde vemos que no nada más, como bien hemos visto en el capítulo 13 de Éxodo, Dios le pide al pueblo los primogénitos nacidos de mujer o de bestia, sino también pide el primer fruto de la tierra. Éxodo 23, verso 14 dice, tres veces al año me celebrarán fiestas. Y está hablando de las fiestas más importantes del pueblo judío celebradas en un año. La Pascua, Pentecostés y el Sukkot. Tres veces al año me celebrarán fiestas. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Siete días comerás pan sin levadura como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Aviv. Pues en él saliste de Egipto. Otra vez haciendo referencia a la liberación. Me vas a ofrecerlo primero en memoria de qué? De la liberación que experimentaste de la gracia derramada de mí sobre ustedes, mi pueblo. Y nadie se presentará ante mí como? Con las manos vacías. Verso 16. También guardarás la fiesta de la ciega que es la celebración de Pentecostés. ¿Ok? O la celebración de los primeros frutos de tus labores. De lo que siembres en el campo. Y la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recojas del campo del fruto de tu trabajo es mío. Y eso que tú traigas lo vas a traer dice la mejor. Verso 19. Traerás lo mejor de las primicias. Fíjate, no es nada más las primicias sino del primer fruto lo mejor no es para ti. Es para mí. Y ya mismo vamos a ver por qué. Es para mí. ¿Y dónde lo vas a entregar? Lo entregarás en la casa del Señor tu Dios. ¿Ok? Fíjense en la conexión. Trate usted hacer la conexión luego en el proceso de la prédica ya sea hoy o el próximo domingo estaremos vinculando esto a cómo nos hace sentido en nuestro hoy. Pero sepan que desde el inicio Dios ha tenido para bien el impulsar y desafiar a su pueblo a que le reconozca como lo más importante trayéndole a él lo primero. Dios es dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Todo le pertenece. Sin embargo fíjense cómo en una cultura agraria como lo era la cultura judía de este tiempo en donde las riquezas el esfuerzo invertido era medido por el trabajo que realizaban para que pudieran multiplicar sus ganados sus ovejas y para trabajar el fruto de la tierra Dios se le ocurrió la brillante idea de prohibirle a ese pueblo que disfrutara de ese primer fruto que casualmente tiende a ser que el mejor lo mejor para mí y creen ustedes les pregunto creen ustedes que la intención de Dios era restringir la bendición a su pueblo digan ustedes si o no no el propósito de Dios era que el pueblo pudiera ver la bendición de Dios en el restante luego de la primicia como producto de la fidelidad mostrada en un inicio y el ejercicio de la fe a este pueblo creerle a Dios y decirle Señor lo primero lo mejor es para ti en tercer lugar vamos al tercero también vemos en la escritura de forma clara que Dios pide lo primero o en otras palabras lo mejor de todo lo que se produce y de lo que se tiene dice el verso de Proverbios capítulo 3 verso 9 que dice si lo tenemos ahí dice honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos otra vez vuelve a mencionar el concepto primicia entonces tus ganeros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo me gusta como la nueva versión la nueva traducción viviente que es el siguiente slide lo presenta escucha bien mira como dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que tú produces entonces ya de momento vamos por Éxodo y llegamos a Proverbios y ya como que esto nos está haciendo sentido porque vemos el principio revelado en el Éxodo para el pueblo de Israel pero Dios sigue siendo el mismo ayer hoy y por siempre pero vemos aquí Salomón como de momento nos mastica un poco el principio y nos dice obviamente quizás tú no tengas vacas quizás tú no tengas semillas quizás no tengas los frutos de la tierra pero sí cada uno de nosotros se nos ha dado la capacidad de producir algo y eso que producimos eso que nosotros con el esfuerzo y la inversión de nuestro tiempo generamos a nivel global se nos desafía a que nosotros lo primero lo mejor se lo ofrendemos ¿a quién? al Señor porque eso es una muestra de fe que da testimonio de que yo estoy agradecido del Dios que me ha salvado sin yo merecerlo del Dios que me ha perdonado sin yo haber hecho nada del Dios que me rescató de la esclavitud del Dios que me dio vida nueva del Dios que ha prometido sustentarme y por cuanto yo no tengo por qué dudar de esa verdad yo no tengo temor o venzo el temor de reservar para mí lo primero amados cuando nosotros reservamos lo primero para nosotros estamos poniéndonos en el lugar de Dios cuando nosotros nos reservamos lo primero de nuestro tiempo para nosotros y no para Dios estamos endiosándonos a nosotros mismos sobre Dios cuando nosotros reservamos lo primero del fruto del esfuerzo de nuestro trabajo para otra cosa que nos parezca más importante que la honra al Dios que nos dio la salvación y que nos creó y nos sustenta estamos poniendo otra cosa en otras palabras pecando de idolatría ¿te das cuenta como Dios desea bendecirte? lo vemos claramente en el verso 10 del capítulo 3 de Proverbios entonces y ese entonces es una transición entonces Él llenará tus ganeros y tus tinajas se desbordarán de buen vino Dios quiere bendecirte pero en estas instancias sabe que hay bendiciones incondicionales en la Biblia ¿sabía usted eso? hay bendiciones incondicionales de hecho la bendición de Dios cae sobre justos y sobre injustos sobre malos y buenos el sol sale ¿verdad que sí? pero hay algunas que no hay algunas que son condicionales dígase son producto de nuestra obediencia en fe al yo creerle a Dios cuando yo le doy lo primero a Dios este texto de Proverbios nos afirma que Él se compromete ese entonces subrayalo en su Biblia es una declaración de compromiso de parte de Dios del Dios del cielo donde Él se compromete en bendecir y multiplicar el resto aparte de la primicia el resto de tu tiempo dice que yo no tengo tiempo para servir a Dios yo no tengo tiempo para poder servir en la iglesia yo no tengo tiempo estoy muy ocupado el trabajo es que yo el dinero que tengo no me da para poder darle lo primero a Dios no, no, no no te está dando porque no le estás dando lo primero a Dios no estás viviendo la bendición de Dios porque no le estás honrando a Él la Biblia dice que Dios honrará a los que le honran de igual manera si yo restrinjo lo primero lo mejor lo mejor a Dios lo restrinjo y me lo tomo para mí o lo destino para otra cosa Dios no va a bendecir el resto y hay veces que pensamos Señor pero yo quisiera vivir en libertad en la bendición tuya hermanos Dios y escúchame esto no es un asunto de salvación esto no es un asunto que tiene que ver con que te pierdas o te salvas esto tiene que ver con la bendición que Dios desea que desde ya tú puedas vivir en el aquí en el ahora la bendición de Dios manifestada en ver como Dios multiplica lo que te pone en las manos como producto de la confianza que tú pones en él a mí me llama mucho la atención el texto de Génesis vaya conmigo capítulo 4 porque es aquí en este asunto hermanos donde precisamente se prueba el hecho de que darle lo mejor a Dios es puramente un asunto de fe darle lo primero y lo mejor a Dios escúchame bien no es un asunto de algo que no sabemos o que nunca se nos ha enseñado es un asunto de fe de fe si yo no lo hago es porque no le creo a Dios si no lo hago es porque estoy diciendo Señor ok eso suena bonito pero yo no te creo a tal punto y confiar en Dios significa escúchame bien actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad eso es confiar en Dios es actuar como si Dios él me dice la verdad la Biblia dice en Filipenses 4.19 que lo que me falte Dios lo va a proveer es una promesa para los que le dan lo primero a Dios porque los que le dan lo primero a Dios pueden disfrutar de lo que Pablo disfrutó en el capítulo 4 de Filipenses de contentamiento he aprendido a estar contento no importa si es mucho o si es poco no importa si le doy lo primero a Dios el que no tiene una mentalidad de fe piensa que está perdiendo y que entonces no alcanzará yo le doy mi tiempo a Dios así le doy mi tiempo a Dios y lo primero a Dios lo mejor de mis talentos de mis habilidades de mis esfuerzos se los doy a Dios me va a faltar tiempo para mi familia me va a faltar tiempo para mi trabajo hermanos la escritura enseña y el propósito por el cual Dios le pidió a Israel lo primero es porque ellos Dios quería que ellos pudieran darse cuenta de como el resto Dios lo multiplicaría y lo bendeciría Dios no está comprometido a bendecir tu vida tu tiempo tus recursos ni a multiplicarlos si tú primero no le das lo mejor a Dios y esto es lo que precisamente Abel entendió Abel entendió esto por la gracia de Dios sin que hubiera una ley sin que hubiera un registro que se lo exigiera de forma clara dice el texto bíblico en el capítulo 4 y el hombre se unió a Eva su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo he adquirido varón con la ayuda del Señor después dio a luz a Abel su hermano y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda fíjense que interesante trajo una ofrenda del fruto de la tierra no es porque el fruto de la tierra fuera algo que no tenía valor recuerde que tanto el fruto de la matriz como el fruto de la tierra era valioso para Dios pero lo curioso de Caín es que él trajo ofrenda del fruto de la tierra así que se puede pecar de incredulidad aún dándole a Dios cuando lo que se le da no es lo mejor ni lo primero también Abel por su parte trajo a los primogénitos de los primogénitos de sus ovejas anote eso de los primogénitos de sus ovejas de la grasa de los mismos hay otras versiones que dicen de las más gorditas de las ovejas de esas le trajo al Señor y el Señor miró con abrado a Abel y su ofrenda pero no miró con abrado a Caín y a su ofrenda y tú te preguntarás ¿cuál fue la diferencia? ¿por qué Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor pero Abel trajo de lo primero las primicias bueno parecería ser que si Dios si a Caín no le trajo al Señor lo primero significa que lo primero o se lo quedó para él o se lo disfrutó con su familia o se lo dedicó a otra cosa pero a Dios no se lo entregó a Dios le trajo de lo que tenía a Dios no le interesa lo que tú tienes ¿saben por qué? porque es de él ya a él no le interesa todo lo que tú tienes es de él a él no le interesa que tú le des algo después si tengo tiempo el tiempito que me sobra oh sí, sí de los recursos sí me da después que yo haga todo después que yo pague todas las cuentas eso le doy a Dios porque Dios entiende eso no es fe eso es cumplir a Dios no le interesa que tú cumplas con él a Dios le interesa que tú ejerzas la fe y la confianza en el Dios que merece la adoración nuestra tuya que merece toda la confianza pues nunca nos ha fallado el que nos rescató del infierno el pecado y la muerte aquel que no es catimón y a su propio hijo para salvarnos así como vemos en el ejemplo de Egipto de Israel perdón donde Dios los liberó de Egipto y les dijo denmelo primero para que no se olviden de la gracia que yo les he derramado de la misma manera den lo primero ofrézcamelo primero así mismo nosotros y esto nos hace pensar en el hecho de que este es un asunto de fe ¿por qué? porque Hebreos nos lo afirma Hebreos 11.4 que está por ahí nos dice que lo que motivó a Abel a darle lo primero a Dios no era que tenía más no era que Abel era más rico era más acaudalado que Caín no el texto no nos lo dice así que no no hagamos inferencias entendemos que ambos se dedicaban a lo que se dedicaban no es que a uno a uno le sobraba más y otro tenía no 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 fue un asunto de fe dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sufraje eso más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando a Dios testimonio de sus obras y muerto aún la fe todavía habla todavía aún muerto Abel su fe da testimonio de que él le creyó a Dios ¿por qué? porque ofreció una una primicia más excelente a Dios quizás tú te preguntarás como yo me pregunto a mí me gusta preguntarle a Dios y cuando le pregunto a Dios siempre hay dos respuestas en la escritura a aquellas cosas que él me quiere contestar ¿por qué darle lo primero a Dios? ¿por qué? ya hemos visto que ese es el patrón bíblico si nos detuviéramos a cada referencia estuviéramos aquí horas y horas y horas pero yo sé que ustedes no me aman tanto como para soportarme por tres horas ¿por qué darle lo primero a Dios? ¿por qué? número uno sígame por favor no se me pierda esto es bien importante este mensaje es importante en el inicio del año Dios quiere que tú empieces con el pie derecho en este asunto ¿por qué darle lo mejor a Dios? amados porque operar bajo este principio sienta la pauta de quién y qué es lo más importante en tu vida así de simple así de simple si no hubiera otra respuesta esta sería suficiente ¿qué es lo primero? ¿qué es lo más importante en tu vida aquello que tú haces lo primero que haces con los recursos que tienes con tu salario con tu tiempo con tu vida con tus pensamientos con tus mañanas lo primero que tú haces cuando te levantas eso es lo más importante lo primero porque lo primero es lo primero y en el principio era Dios y eso era suficiente y el llamado bíblico es a que nosotros vivamos haciendo referencia a ese punto de origen todo el tiempo el texto de Mateo que ustedes muy bien se saben de memoria nos dice mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia busquen primeramente ¿qué habla de eso? primicia busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y no define la manera en la que eso se busca primeramente porque este es un principio que debe evalcar todas las áreas de nuestra vida todas las áreas de nuestra vida hermanos busca primeramente el reino de Dios y su justicia la gloria de Dios el avance de los propósitos de Dios en tu vida y a través de tu vida en todos los aspectos familia trabajo finanzas you name it metas aspiraciones todo primeramente Dios ¿por qué? porque lo primero es lo primero número dos ¿por qué darle a Dios lo primero? lo tenemos ahí porque Dios es el dueño y todo le pertenece nosotros somos administradores Salmo 24 1 y 2 Dios nos dice que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan él la fundó la firmó sobre los mares y la asentó sobre los ríos él es el dueño nosotros no si por él fuera él está en todo su derecho de decir te pido el 100% ¿por qué? porque él es el dueño de todo en su misericordia él nos permite administrar nuestro tiempo nuestros recursos nuestra vida nuestra mente lo que somos pero todo le pertenece a él él solo nos pide que lo mejor y lo primero se lo demos a él para que nosotros podamos disfrutar de mejor manera el resto bajo la bendición de Dios porque amados escúchame bien si el resto si el resto o si la primicia debo decir yo me la quedo para mí y el restante no goza de la bendición de Dios de que estará que estará rigiendo la pauta en ese restante si no es la bendición de Dios será otra cosa y es ahí donde hermanos vemos como el desorden en el tiempo el desorden en como manejamos nuestras finanzas el desorden en nuestros pensamientos en nuestra familia muchas veces es la orden del día ¿por qué? porque no le hemos dado lo primero a Dios hermanos Dios ordenará todo lo demás si primero tú pones a Dios y como yo pongo primero a Dios ofreciéndole lo mejor y lo primero de lo que ya él me ha dado mi tiempo mi vida mis recursos ¿por qué amados darle lo primero a Dios tercero como lo tenemos ahí porque esta es la manera en la que le puedes honrar como señor como digno y soberano de tu vida quiero que vayas conmigo a Malaquías estos dos versículos te quiero leer el profeta reprende a los sacerdotes de Israel en un momento dado porque escuche bien le estaban dando al señor una ofrenda defectuosa no le estaban dando lo primero mire lo que dice el verso 6 del capítulo 1 de Malaquías dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre verso 7 dice en que me ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable verso 8 y cuando ofrecéis el animal mira como ofrecen la ofrenda y cuando ofreces el animal el animal cojo o enfermo acaso eso no es malo preséntale esa ofrenda a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice Jehová de los ejércitos oh que confrontador yo digo cuando leo esa palabra porque hermanos porque usted puede decir bueno yo no soy un sacerdote eso era para el pueblo de Israel bueno si vamos al nuevo testamento primera de Pedro habla de que nosotros en Cristo ahora somos real sacerdocio y que tenemos un ministerio y es el de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios lea primera de Pedro 2 verso 1 al 5 para que usted pueda profundizar en eso quiere decir hermanos que cuando yo no le ofrezco a Dios lo primero le estoy ofreciendo ofreciendo lo defectuoso lo que me sobra lo que me sobra de mi tiempo de mis recursos y de mi vida a Dios no le interesa nuestras obras nuestras obras lo que nos sobra ok no le interesa porque Dios no nos necesita a nosotros tú sabías eso que Dios no te necesita a ti ni a mí eres suficiente en sí mismo él lo que desea es que tú puedas conocerle conocer su carácter conocer su fidelidad conocer su grandeza conocer como él providencialmente hace que todo pueda abundar aún en medio de la escasez fíjese como usted lea hermanos Éxodo y vea usted la fidelidad de Dios con su pueblo donde todas las plagas que estaban afectando al pueblo de Israel no tocaron al pueblo de Egipto no tocaron al pueblo de Israel como Dios los preservó como Dios los cuidó como en medio del caos Dios los preservó así mismo hermanos Dios nos quiere preservar a nosotros en medio de un mundo en caos en medio de un mundo donde la economía se desploma en medio de un mundo donde la gente está abrumada con tantas responsabilidades y no tiene tiempo ni para descansar ni para servir a Dios el Señor quiere levantar un pueblo que le ofrezca lo primero a Dios y que aún en medio del caos pueda tener control de su tiempo pueda tener control y ser bendecido en su tiempo en sus finanzas en su vida en general ¿por qué el Señor quiere que le demos lo primero número 4? porque nos ha dado lo primero Dios nos ha dado lo primero escúchame bien Dios no te pide nunca nada que no haya hecho antes y aquí lo vemos claramente en Romanos 8.29 también lo vemos en Juan 3.16 también lo vemos en 2 Corintios 8.9 dice en el capítulo 8 verso 29 de Romanos que la primicia dice porque a los que antes conoció también los predefinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que el ser primogénito entre muchos hermanos hermanos en todo en la resurrección en la vida en la obediencia en la muerte Dios en Cristo preparó camino para nosotros Él ha sido la primicia de Dios el primero ha sido Jesucristo ¿para qué? para abrir camino a favor de nosotros Dios escúchame bien Dios ofreció en Cristo las primicias para gloria del Padre y para darnos a nosotros la oportunidad de que le pudiéramos conocer y ser salvos si Jesús no hubiera sido la primicia de parte de Dios nosotros no estaríamos aquí hoy significa que si Dios me pide lo primero y yo me rehúso hacerlo es un acto de ingratitud hacia Dios de incredulidad pues al Dios que no es catimonia suma a su propio Hijo y ha prometido juntamente con Él darnos todas las cosas ¿cómo le habré de negar lo mejor? aun cuando Él me promete que el restante si lo primero se lo ofrezco a Él Él lo multiplicará vemos el acto de Dios Padre ofreciendo las primicias cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigento escúcheme bien el único piense usted en Abraham que también hizo lo mismo su Hijo único que si lo mataba estaba en riesgo la promesa dada de antemano pero yo le creo a Dios y lo primero si Dios me lo pide se lo voy a entregar porque Él hará camino Él sabrá qué hacer y vemos como Dios bendijo la fe de Abraham como bendecirá la nuestra también número 5 porque Dios nos pide lo primero Él nos pide lo primero hermanos porque esta es la manera en la que tú vas a dar testimonio de su gracia y de su poder y de su bondad este verso es bien importante y escúchalo porque en el mismo capítulo 13 de Éxodo cuando Moisés le estaba explicando al pueblo de por qué debía ofrecerle al Señor los primeros frutos de los primogénitos de la matriz de los animales y de los hijos varones Él dijo lo siguiente y cuando tu hijo te pregunte en ese día ¿qué es esto? tú le vas a decir con manos fuertes Dios nos sacó el Señor nos sacó de Egipto de la casa de esclavitud y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir el Señor mató a todo primogénito de la tierra de Egipto desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales por esta causa yo sacrifico este es el papá hablando del al hijo a sus hijos por esta causa yo sacrifico al Señor los machos lo primogénito de mis hijos todos los machos todo primer nacido de la matriz pero redimos a todo primogénito de mis hijos será pues como una señal en tu mano y como insignias en tus ojos porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto cuando tú veas que tus hijos cuando tú experimentes a tus hijos y hagas parte a tus hijos pero por qué tú le estás dando lo mejor a Dios papi mami pero por qué tú le estás dando lo mejor a Dios porque es que yo estoy tan agradecido de la salvación que Dios me ha dado nuestros hijos a veces no pueden ver el evangelio encarnado en nosotros porque nosotros somos tan increíbles que le damos lo primero a Dios han habido momentos hermanos donde yo he fallado en esto muchas veces si tú estás fallando en este principio y estás desobedeciendo estoy contigo yo he desobedecido este principio y he pecado de incredulidad pero qué bendición ha sido cuando al ponerlo en práctica podemos hacer parte de nuestros hijos a nuestra familia y a otras personas mira la bendición del Señor Dios es fiel y honra a los que le honran damos testimonio de que Dios es fiel hay muchos que necesitan ver a ese Dios fiel y no lo están viendo porque tú no le estás dando lo primero a Dios hay muchos que quisieran ganar para Cristo cercanos familiares que no pueden ver a Dios porque manejan su tiempo sus finanzas y su vida dicen pero qué diferencia hay en mi vida hay más orden que la tuya y yo no soy cristiano yo no voy a la iglesia y en mi vida hay más orden entonces nos confrontamos con esa realidad cuál es el problema Dios me ama pero no le estoy dando lo primero y cuando yo le doy lo primero al Señor Él me da sabiduría para manejar todo lo demás ¿por qué le debo dar lo primero a Dios? y ya estoy casi terminando porque aquello a lo que tú le ofreces lo mejor escúchame bien es decir lo primero se convertirá Dios en tu vida tú terminarás adorando y eso terminarás ejerciendo control sobre ti si lo primero que tú haces con tus recursos es pagar tu hipoteca porque dices si no me quedo sin casa si lo primero que tú haces es ir a hacer tu compra tú podrás decir no hay nada de malo en eso pero yo te voy a a desafiar algo que a mí Dios me está desafiando antes de hacer cualquier cosa dale lo primero a Dios ah es que tengo que sacar tiempo para mi familia está bien eso es importante pero antes de eso dedícale tu tiempo a Dios un domingo por ejemplo ah vamos a compartir con familia está bien sí pues un domingo al mes un domingo cada dos meses quizás no me excuse pero si es un domingo ok después del culto lo vamos a hacer porque yo quiero darle la primicia de mi semana a Dios el domingo hermano escúcheme bien hay gente que toma muy liviano la reunión del domingo el domingo es el primer día de la semana para el calendario nuestro y sabemos que este es el momento en el que celebramos que Jesús resucitó y es el primer día de la semana usted está dándole la primicia de su tiempo a Dios y usted está aquí y si usted por cualquier razón que no sea de peso dice ay me quedo usted no se va a perder por eso pero no le estás dando lo primero a Dios de tu tiempo de las mañanas cuando te levantas por la mañana lo primero de tu tiempo ¿qué haces? ¿qué es lo que primero tú haces? yo he pecado de que lo primero que hago es mirar mi teléfono ¿qué de malo hay en eso? ¿nada? o lo primero que yo hago es prender las noticias a ver cómo están las cosas no, no, no lo primero de tu día ¿qué tú haces? ¿qué Dios te llama que tú hagas? las primeras horas los primeros minutos de tu vida aunque sean cinco minutos sentadito a la orilla de tu cama señor aquí estoy te dedico mi día a ti me leo este devocional o me leo mi texto bíblico que me estoy leyendo de la Biblia 365 o lo que sea que estés haciendo lo primero es lo primero si tú si tú pones primero a Dios Él ordenará todo lo demás el Salmo 115 verso 8 dice se volverán como ellos los que los hacen y todos los que confían en ellos aquí el salmista confrontando la idolatría del pueblo los ídolos que construimos nos convertimos a ellos tú te conviertes en aquello a lo que tú adoras aquello a lo cual tú le das lo primero controla tu vida y sin tú darte cuenta le estás exaltando sobre ti lo estás endiosando si es Dios con letra mayúscula que bendición lo que estás adorando porque le estás dando las primicias a Dios pero si es un Dios con letra minúscula un sustituto de Dios escúcheme bien los ídolos tienen una influencia detrás de ellos que es una influencia demoníaca un ídolo es un demonio si hermano un ídolo ejerce autoridad sobre tu vida lo que sea influenciado por una autoridad espiritual de las tinieblas y es por eso que yo no puedo darme el lujo de eso porque yo quiero la bendición yo no quiero la maldición yo quiero la bendición de Dios en mi vida porque darle lo mejor a Dios finalmente porque es la forma número 7 es la forma a través de la cual tu confianza en Dios es desafiada y es madurada hay un proverbio maravilloso en el capítulo 11 de proverbio verso 24 que dice hay quienes reparten y les es añadido más hay quienes le dan a Dios lo primero y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza y esto no es nada más un principio que se aplica al dinero hay gente que es como dicen porque hay gente que es tan 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 pobre que lo único que tienen es mucho dinero y por eso son pobres porque lo único que tienen es mucho dinero y no se trata de eso aunque tener mucho dinero no es malo pero también implica mi tiempo mis energías implica mi vida en general pero el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado en conclusión mis amados hermanos el dar lo primero a Dios es una disciplina espiritual no te olvides de eso esto que yo te he hablado hoy es una disciplina espiritual y como toda disciplina te va a qué te va a costar te va a costar voluntad de nuestra parte pero la voluntad que nosotros ponemos en ejercicio siempre es independencia de qué de la gracia de Dios es una disciplina espiritual esto de darle lo primero a Dios de forma radical hermanos porque él promete suplir lo que me falte escucha bien hay veces que por darle lo primero a Dios te va a faltar y Dios va a probar tu fe a Abraham le faltaba le iba a faltar el hijo de la promesa si lo entregaba en sacrificio él no tenía cinco hijos más de la promesa él tenía uno pero ese Dios se lo pidió la primicia y Dios obró poderosamente así que esta es una disciplina espiritual que tú necesitas y yo necesito incorporar a mi vida si es que yo deseo crecer y madurar en la fe si yo deseo la bendición de Dios si yo deseo disfrutar de la bondad sobreabundante de Dios en mi vida y cumplir el propósito que él tiene para conmigo yo necesito incorporar esta disciplina a mi vida sepamos hermanos que si tú piensas que esto es algo imposible para ti puede que de momento lo sea pero quiero animarte en el nombre de Jesús a que entiendas lo siguiente y es que el Padre y esto tengo bien presente porque este es el evangelio toda predica que no atendiza en el evangelio le falta algo el Padre entregó por amor a nosotros lo mejor que tenía su hijo su único hijo para que nosotros no nos perdiéramos para que nosotros pudiéramos tener una relación correcta con él y ahora pudiéramos ser libres para darle a él lo primero así que el camino pavimentado para que tú puedas entrar a él la puerta que estaba cerrada y se abrió para que tú puedas darle a Dios lo primero él la ha abierto y cuando tú le das lo primero a Dios él va contigo pues él es experto en tal tarea pues él ¿sabes qué? nos amó primero él se dio primero él dio su mejor dádiva para concedernos a nosotros el que podamos dar la mejor de nuestra parte él nos liberó de la esclavitud del pecado la que nos lleva a nosotros a abrazarnos a todos aún a las primicias y decir no, no, no yo me merezco esto porque yo me esforcé es que toda persona necesita esto lo primero que es dar lo primero a Dios no dar lo primero a Dios eso no hace sentido no, no yo estoy tan agradecido de lo que Dios ha hecho que voy a darle lo mejor a Dios yo quiero invitarte en esta tarde a que estés de pie conmigo y a que consideremos una vez más lo que hemos compartido lo que yo les he compartido hoy y si tú no le estás dando lo primero a Dios en general piensa hoy no nos hemos enfocado en nada específicamente solamente el principio Dios nos pide lo primero amén y te di siete razones de por qué vivir pero si tú no le estás dando lo primero a Dios si tú estás pecando en esto yo te quiero decir algo el Señor ¿sabes qué? quiere que tú vivas en la libertad que Él dice la palabra que ha hecho posible para nosotros para que puedas disfrutar de toda buena daiva que viene de Él y puedas vivir en su bendición así que si ahí donde estás tú deseas rendir tu corazón al Señor y decirle Señor límpiame perdóname yo he hecho un ídolo he puesto en primer lugar otra cosa mi corazón se ha dejado influenciar por la la mentalidad que influenció a Caín no la que motivó en fe a Abel yo te quiero pedir perdón rectifica con el Señor en esta tarde estamos empezando el año y qué bueno poder rectificar porque sabes que el 2024 es un año que puede parecer tempestuoso puede parecer incierto pero puede ser un año en el que tú puedas decir mi vida en todos estos aspectos puede ser medida desde antes del 2024 a después del 2024 Padre bueno te doy gracias en esta hora porque tu palabra siempre es precisa tu palabra siempre hace sentido a nuestra realidad y aceptamos el desafío Señor aceptamos el desafío que tú nos haces hoy a rendirte lo primero perdónanos Señor si nos hemos quedado con lo primero porque hemos tenido temor a que nos falte perdónanos Señor perdónanos si te hemos dado lo que sobra a un Dios que no nos dio lo que le sobraba sino que nos dio lo primero lo único que tenía para salvarnos y liberarnos de la maldición del pecado del terrible destino de una eternidad lejos de ti y del castigo del infierno Señor Señor perdónanos y te pido Dios que aquí a mis hermanos que estamos presentes Señor que de corazón confiesan delante de ti su incredulidad Señor yo me uno a ellos tú nos perdones perdónanos Señor porque yo también Señor he pecado en esto pero tu palabra Señor amado nos da esperanza tu palabra Señor nos da ánimo tu palabra Señor nos vuelve a desafiar tú estás con nosotros Señor te entregamos todo lo que somos Señor te pedimos que que en el ejercicio de nosotros poner en práctica este principio que hoy hemos predicado nuestros corazones sean cautivados por tu amor que podamos vivir en deleite enamorados de ti Señor enamorados de aquel que dio su vida por nosotros que nos dio su primicia para que ahora nosotros podamos disfrutar de toda bendición espiritual y de toda bendición terrenal para tu gloria ayúdanos Señor y ayuda a mis hermanos hoy y si hubiera alguna persona entre nosotros que todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo que todavía no ha recibido fe salvadora que todavía no ha nacido de nuevo Espíritu de Dios visítale visítale si hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo si todavía tú no has hecho profesión de fe por favor no te vayas de aquí sin acercarte yo voy a estar en la puerta acércate a mí me puedes decir pastor hoy yo le entregué mi vida a Cristo hoy yo le quiero entregar mi vida a Jesús ahí en aquella esquinita yo voy a orar por ti juntos vamos a iniciarte en este caminar no te vayas de aquí si el Señor te está llamando en el nombre de Jesús amén cantamos este himno y nos despedimos quiero entregar de mi sueño tu voluntad nace yo mi corazón te lo entrego te enamorame de ti quiero aprender a escucharte quiero saber que es amarte de tu verdad yo saciarme enamorame de ti Señor de tu presencia me inunde me inunde vacío Renuévame, renuévame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Amén. Adorarle, no solo cantando y adorándole con cánticos y alabanza, sino también escuchando su palabra. Sabe que usted y yo adoramos al Señor cuando nos sentamos aquí cada domingo a escuchar su palabra. Me gustaría despedirlos con este versículo. Amén. 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 Amén.